Aquí, 9 de enero del 2011, 1.40 de la tarde, pues vamos a... ¡Caspeo Mino! ¡Caspeo Mino! ¡Ah, pinche mono orgásmico! Ahí está, míralo. ¡Caspeo Mino! ¡Quack! ¡Miren, miren! ¡Ahí lo tiene, vean! Es este. ¡Eh! ¡Bong! Y listo, nada más... Ok. Nada más normal. Ah, no, yo ya me acabé. Esta es de ahora la que yo pide decir pendejadas. Pendejadas de ese tipo como... ¿Como qué? Como que, ¿por qué no vino Caspean? Mándale un saludo a Caspean que no vino. ¡Caspean, China, tu madre! Es mucho importante. Oigan, hablando de Caspean, ¿quién ya vio Narnia, las travesiones? ¡Yo ya la vi! ¡Yo ya la vi! Y no vi las otras anteriores. Pero la vi. No, no la encontré. ¿A quién? ¿Dónde pongo tu mamá? Pues es que le di importancia, Randy, pero pues sí, sí lo extraño. ¿Sí lo extrañaste? ¿A poco no? Pues sí, ¿quién me va a hacer los mandados al rato? ¿Quién te va a hacer una... No, a los mandados. Es que él va a la tienda. Ay, ¿ya ves? ¿Trajiste gorritos? Sí. ¡Qué buena onda! ¡Dice feliz, Lerizuelo, te van a echar a Randy! Nada más que... ¿Me lo traduces, por favor? ¿Me lo interrumpió cuando estaba haciéndolo? ¿Me lo traduces? Eh, Kenji, ¿te faltó? No, ninguno. Tradúcelo. Ah, dice feliz cumpleaños. ¡Ay, qué tan pendejo puede ser! O sea, estamos en una... ¿Le está viendo? Espérate. ¿Dice a Shido-chan? Espérate. No, porque luego ya le puede poner otras cosas. ¿Como viva el sazonario? Ajá. Ve, chinga, tu madre. Ajá. No, no, nunca sabe. Sí, ahí está. Adentro, escúchila. Se supere ese chiste como tú tendrías que separar a Chaz. Acá, tú. ¿Qué pedo? La pincha, Alvin. Ay, ahí está, Alvin. A ver, Alvin, ¿dónde andas, cabrón? Ahí está, mira. Alvin, Alvin. Ven, güey. Ven, pendejo. Ay, pincha. Chinga tu madre, Alvin. Ya, vete a la verga. Ok. Ahí está. Saquita de la banda rey, mire. Aquí está. Ya, que se vaya la ch... Ay. No. Ok. Aquí está Diego. Aquí está nuestro festejado. Roldi, Christian. Aquí está Chava. Aquí está Alex. Aquí está Risky. ¿Cómo se llama él? ¿Qué da más? Ay, joder. Me dije que te ibas a reventar. El chefcito. Aquí está Andrés. Alan. Aquí está mi Jalunita. Aquí está mi Nechan Azumi. Aquí está Sazorin. Aquí está mi Nechan Juni. Ahí está Iván. Y con hojan aquí. Y yo aquí grabando. Ay, yo estoy aquí. Ay, guay, guay, guay. A ver, el mensaje para Iván. Iván, te queremos, pero... ¿Cómo es posible que no nos avisaras? ¿Qué tal si te hubieras muerto? Ya, guay, guay, guay. Ay, guay, guay, guay. Oye, Iván. Yo digo que ustedes tienen que permanecer. Iván. 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 No, mame, la próxima vez que te rompo la pata. Ah, chico. Avísame, yo te la rompo la otra. Aquí, aquí, aquí. Iván, me voy a asesinar otra vez. Otra vez. Ok. ¿Para qué inflas globos? Tienen el poder de la mente. Te voy a poner allá atrás mejor. Aguas, aguas. Aguas. Y ahorita se rompió. Y ahí va. Pa. Otra vez aquí, güey. Sí, güey, pero ¿por qué no está más tranquilo que allá, güey? Sí, pero... A ver, prenda la mirra. Prenda la mirra, no, mami. No, mami. Ah, deja tomar el letrero. A ver, Nechan. A ver, por ahí. A ver. El. Le. Tres. Para. Oni-chan, Ratney. A ver, pasó hermano. Rani, ve tu pinche letrero. A ver. Ve tu pinche letrero. Ahí está. Di algo. Siro-chan. Comentario. Ismael. Ismael. Ay. Jajaja. Ismael. ¿Qué onda? ¿Verdad? Iván. Se voló el globo y se reventó. A ver, aquí nuestra Juni Nechan está hablándole a Iván. Iván, estoy hablando. Ya se reventó otro globo. Estrellita. Y no contesta. Oye, pero más esos mensajes de nuestra parte, porque yo no oigo. Hola, Iván. Cállense. Esperen. Está Iván en la línea. A ver. Hola, Iván. No tiene pendejo el tabaco. Iván, ¿oyes? ¿Qué onda, Iván? Que te accidentaste y no sabíamos nada. Qué mal, Iván. Nadie se enteró. Nadie se enteró, que te van a poner una pata aviónica. Las primeras partes como nos enteraron. O sea, son garras, no. Espera, espera. ¿Qué dices? A ver, la dura, Iván. Se supone que no debía saber nadie. No debía saber nadie. Dice que se supone que no debía saber nadie. Pues ahora ya lo sabemos todos nosotros y todos los que te van a ver en mi canal en vivo y en directo, pinche Iván. ¿Por qué no vienes, Iván? Ven corriendo. Ven cogiendo. Ven cogiendo. Ven cogiendo. Queremos que cante. Queremos que cante. Cántanos. Cántanos, butterfly, wey. Imagínate, si voy así, cómo se me van a quedar en la calle. Baila, jare, jare. ¿Cómo dijo? Por lo menos cántale a Randy el feliz cumpleaños, wey. Sí. Cántame la negra. Iván. ¿Qué pasó? Ya murió otra vez. No, no ha muerto. Oye, Iván, si hubieras muerto, ¿quién nos hubiera avisado? Su hermana. ¿Tu hermana? ¿Pero por qué no nos avisó que te habías accidentado? O sea, mejor Miguel me fue a decir, Iván se accidentó y no salió de ti. Ah, porque la amenacé. La amenacó. Ay, mira, nada más. No manches, hermano. ¿Qué tal si te mueres? ¿A quién le vas a dejar todas tus cosas? A mí, no. Es mi cumpleaños. Sí, igual y sí, me dejaba igual para ti. Igual y sí. ¿Algún mensaje que le quieran dar al Koujiwada? Un abrazo. Iván, ¿por qué no veniste, cabrón? Ya ves, en bonito momento te tenías que caer. Que te avisas. Y no nos avisas, wey, todavía. Sí. Avísanos para la otra, wey. Ya sabes que te queremos un chingo y pues ni modo, vamos a celebrar aquí sin ti. ¡Labrón! Pasa para genial en tu casa, jálate la conjeta de Yurio, lo que veas. Oye, Iván, ¿no será que te caíste en el baño porque te estabas jalando y llegaste a un clímax tan fuerte que... Ay, me caí. Ay, me caí. Ay, me caí, me caí. Por madre, ¿es que está desmayado? No, la verdad, no. No, la verdad, no. ¿Cuántas veces te has caído en el baño? A ver, mensaje para Iván. Una vez. Una vez. Una vez. Sí, pues estaba, estaba gasmeando ese tatuante. ¿Mensaje para Iván? ¿Mensaje para Iván? Sí, lo tienes aquí y te estoy grabando. ¡Iván! Iván, es una lástima que no hayas venido, pero... Bueno. Ni modo. Cuídate y... ¡Operdísele a la stripper! Sí, ese wey ya estaba haciendo stripper. ¿Cómo? Cuídate y... Mejorate. ¿Que no vas a contestar o qué? Es todo lo que tengo que decir. Ok, que te mejores. A ver, ¿qué onda? ¿Qué, qué? Que sí. Ay, que no. Sí, wey. Bueno, nos vemos. Bye, Kouji. ¿Qué estás tomando? No, estamos tomando. ¿Quieres tomar? Vente. No, gracias. Ya se vino en el baño. Ya se vino en el baño. Ya se vino en el baño. Yo no lo dije. Pobre. Deja de estar molestando al topo en el baño. Lo del topo en el baño. Bueno, nos vemos. Bye. Bye, bye. Ya. Ya. No inventes. Ahí está la hora de los regalos con Randy. Ok. Bueno, ok. ¿Quién es? Es Colgany. Mira, para que no digan más chiquito lo tiene. Es el nuevo cosplay que vas a hacer, ¿verdad? A ver, ¿qué? ¿Qué te regalaron? ¿Qué te regalaron? ¿Qué te regalaron? Con un Five, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó? Va a pensar en... Bueno, de crossplay. Una chica Five. Sí, una chica Five, sí, pero... Que nos presuma a sus regalos este, Randy. Ese es un chiquito después de que piensan conduciendo. Qué notado. No, está guardado. No, está guardado. Agua todas las piscinas. Pobre mamá, le vas a romper la cola. Oigan, ya se volvió a reventar el otro Clemo. Ahí a la chingada. ¿Qué está? Bueno, este... ¿A qué venimos? A atracar el pastel. A partir el pastel. A comer. Feliz a mí. Vamos a tomar el pastel. Vamos a tomar el pastel. Pinche pastelería pendeja. ¿Qué tal pastel? Ay, güey. Aquí llegó un gato. Esos cartones van alrededor del pastel, ¿no? Entre el pinche pastel. ¡Velitas! ¡Magic! ¿Alguien trae cerillos o algo así? Yo trae ganchelos. Ajá. Vamos a... Sortequila. 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 No, las maras son así. No, es que hay uno... Una onda, ábrete. Buena onda. No, por eso es de Neverride. Buena onda, güey. Alto calibre. Mira, ¿lo quiere? Está en nudo horizontal y tiene que ser. Buena onda. Quince, me falta un gato. Quince, me falta un gato. Quince, me falta un gato. Y te digo que parece el soplete de mi encendedor. Míralo. A ver, dámelo. A ver, dámelo. Dame, yo lo pongo. A ver, vas rápido. Friquis. ¿O quieres la meta? No. Nada más es para allá. La que ya tiene que ir. Es que yo entendí, Ricky. Muchas velas, no agarra. Ay. Yo le iba a comprar una de número, pero dije, nada, así. Unas 18, para que haya más humo. Vario, mano. ¿Se van a deshacer las velas? No inventes. A ver. Ay, no, mierda. Qué huevo. Mira, no manches, no aprendes. Si hubiera alguien igualito. Ahí está. Es que yo creo que nada va a ser rápido. Es que más pequeña la pluma, yo creo. Tiene que dar la parte amarilla, la azul no prende. La azul no quema. Bájale la flama. La parte azul no prende. Prendan al chango. Dale. No, 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 no. No, no, no. ¿Aloy? Esa video, buena onda, Lila. Esa es pensaba. Ya ves. No pensamos. La planta, la parte roja de la flama es la que prende. ¡Se queman las velas! ¿Qué pasó? No, mami. Te has tenido que apurar a Randy porque esto es... A ver, es que mora. Ay, ya me quemé. No, mames. ¡Córrale, córrala! Ya, Randy, sópale. Más más, en vez de prenderle, ¿por qué no? Ya nada más le sacas el gas ahí a las flamas. Exacto. ¿Cómo? Ya apágale, Randy. Ya, güey, ya, sópale. Antes de que se deshaga todo. Véatelas, mañanitas, ¿no? Ya, estás solo, mañanitas. Mañanitas que cantaba Santa Flow ya, chingada madre. Ya, chingada madre. Ya, por urgencia, de los que cantabas también, se están deshaciendo. ¡Ah, dale! ¡Sígueme! 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 ¡Sígueme, rey! ¡Cápale atrás! La muestra es amarga. ¡Ah! ¡Dale! ¡Se va a quedar! ¡Cárrala! Si no hay que se escapa por atrás, no dejan que... Ya tengo un brazo. ¡Vá! ¡Échale en la real! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Ya, no se apaga! ¡Así, caro! ¡Llegoo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sígueme! ¡Santa la super mágica! ¡Dale, Yumi! ¡Dale, Yumi! ¡Dale, Yumi! ¡Dale, Yumi! ¡Dale! ¡Ya! 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 ¡Ya aprendieron! ¡Ya aprendieron! ¡De nuevo! ¡Ya aprendieron! ¡Son chingonas! Pastelería Zacatlán, están bien chingonas sus velitas, gracias. Me decepcionaron en la gelatina, pero en las velas les quedaron cerradas. ¡No! ¡Dale! 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 ¡Dale, Yumi! ¡Vamos allá! ¡Dale! ¡Dale, Yumi! ¡Dale, Yumi! ¡Dale, Yumi! le falta la mordida mi madre mordida mordida a ver le doy su regalito a mi hermanito randy aquí está su regalo de mi hermanito randy a ver que lo habrá que lo habrá que lo habrá a ver las películas me vengo a chorros me vine y quedé seco toda la colección de dragón ball no wey creo que la manzanita se vino menos que yo a ver que presuma los regalos randy tu cara cuántas veces te vendiste mi cara sería así de wey pues que me vieron tus manzanita no mames y que más te regalaron y que te regaló yumizuka yumizuka me regaló un cidre santa flo que está en mi mochila espera pero que lo saque me la manan regaló esto una manualidad es que no sabe las manualidades soy alguien de las manualidades pendejo aquí vienen de ser gentai aquí está el yogur ahhh 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 vete atrás de la luna wey a ver randy y la hora de los saludos quieres mandar saludos mmmmm aparte de los que estamos aquí y los que no vieron solo iván solo iván que no vino porque se rompió el pie es la única persona especial a la que extrañamos que se fije el pendejo rompió el pie no se ve que andaba molestando a todos vengo a chorrecer a boi porque se la estaba se salió activo al pasivo al momento de sacársela ay wey ya la cagaste le dice el pasivo que querías encontrar cabrón petróleo jajaja esta malo no se fue el randy que parte esta fe no falta la mordida